Hola a todos y muy bienvenidos a este pequeño espacio literario que llamamos Miércoles de Correos. El breve poema de hoy me lo ha enviado desde Barranquilla, Colombia, el escritor Víctor González Solano, a quien ustedes ya conocen. El título del poema, Te quiero. Te quiero llena de ternura derramándose por tus ojos, te quiero con tu tristeza a cuestas, pero también con tu alegría en el alma. Te quiero a la hora del café y en las tardes cuando el trueno anuncia la lluvia, esa que nos arrulla con su sonido. Te quiero a mi izquierda y también a mi derecha, te quiero en mi soledad, en mis congojas y cuando los demonios me visitan. Pero también te quiero con mi gozo y mis ángeles, te quiero en las heridas de Frida y en el amor de Magdalena. En un poema de Borges te quiero, en la voz del turco Cafrune y en la piragua de Guillermo Cubillos. Te quiero a las en punto y a las y media, te quiero en mi tiempo que es ahora, mañana y siempre. Y hasta aquí hemos llegado. Yo los espero el próximo sábado aquí, en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Un gran saludo para todos y cada uno de ustedes, y como siempre decimos en cada final, chau chau. Aquí les dejo un par de videos para que sigan disfrutando y no se olviden de suscribirse a mi canal. Un gran saludo para que sigan disfrutando y no se olviden de suscribirse a mi canal.